Las caídas en los adultos mayores son una de las causas más frecuentes de lesiones desde leves a graves, dependencia, incapacidad e incluso muerte, destacando como consecuencia de estos incidentes la fractura de cadera que es la más temida entre la población de la tercera edad. Destacó Juan José Orozco Gutiérrez, médico internista certificado en León, quien dijo que dicha situación se puede prevenir desde el diseño de las casas con arquitectos gerontológicos y con el desarrollo de infraestructura adecuada en las vialidades que hasta la fecha sigue siendo deficiente en la ciudad, finalizó. La importancia de la prevención de las caídas en el adulto mayor es porque las caídas son una causa muy frecuente de lesiones, de lesiones desde leves a graves hasta dependencia, incapacidad y muerte. Son las causas más frecuentes de muerte en el adulto mayor en los Estados Unidos, son las causas más frecuentes de fractura de caderas que es la fractura más temida en el adulto mayor después de las fracturas, perdón, de los traumas en cerebro. Y un gran número de estas caídas pueden ser prevenidas y podemos disminuir mucho sufrimiento, mejorar la calidad de vida y mejorar la existencia de estas personas. Durante su ponencia en la décima quinta edición de las conferencias conmemorativas del Instituto de la Memoria León en el marco del Mes Mundial de las Heimer, el doctor señaló que hay un déficit de arquitectos gerontológicos que desarrollen casas y edificios con diseño que facilite la movilidad de los adultos mayores. Aunado a esto, lamentó que en la ciudad zapatera no exista esta infraestructura amable para toda la población de la tercera edad que circula a pie. La prevención arquitectónica que es el hacer desde casas, habitaciones, edificios y todo diseñados especialmente para adultos mayores que no hay. No sé si haya más que me disculpen, pero yo nada más conozco un arquitecto gerontológico del diseño de las casas de adultos mayores y desafortunadamente para mí él vive en Monterrey. Esto es una recomendación para nuestras autoridades para que le vayan dando una levantada a estas calles tan disparejas por donde transitan los adultos mayores a pie y que es verdaderamente imposible subir. Yo alguna vez me caí en una, hace ya algunos años, me caí en una cochera. Iba yo caminando por la calle y me distraje no sé en qué y cuando me di cuenta ya me había caído una cochera con el superdesnivel, la rampa para la subida de los coches. Eso no debe de ser, debe de ser plano y debe de ser, estar diseñadas para que los adultos mayores puedan transitar así como han puesto obviamente para las personas con capacidades diferentes, para las sillas de ruedas y todo eso, las rampas y todo. Pero debe de ser todo parejo porque los adultos mayores son muy susceptibles de caerse y la población mundial está envejeciendo. Con información de Notitres de Bajío.